En el marco del recorrido por las obras del Jardín Embajadoras, el director de obra pública Jorge Ignacio de la Peña informó que se cerrará la calle de Sangre de Cristo desde el sábado hasta el lunes para realizar la conexión de los servicios de agua potable, electricidad y los drenajes de aguas negras y pluviales. Ahorita es un anuncio que queremos comentar que sábado, domingo y lunes van a estar cerrada la vialidad de Sangre de Cristo. Esto debido a las conexiones que se tiene que hacer de agua potable en la zona entre las dos obras y vialidades. Conexión de agua potable, conexión de drenaje, conexiones de ductos eléctricos para poder utilizar los cableados subterráneos y conexión de drenajes pluviales. Esas cuatro conexiones son las que se tienen que hacer y debido a las características de la zona, bueno pues la vialidad es muy angosta y tendríamos que cerrarla. ¿Por qué se está pensando así? Aunque pudiera ser un poco incómodo para la constructora, estamos pensando sobre todo en los habitantes de Guanajuato. Estamos viendo que ese era el momento justo en el que por el tema de las escuelas de los niños, que aquí hay una zona escolar importante, estábamos esperando a las vacaciones. En el área del jardín se colocarán tanques con agua para el riego a presión y automatizado. Además se colocará pórfido. Adicionalmente se pone un área de tanques en el cual vamos a poder tener agua para riego, que va a ser riego por presión y los sprinklers estaríamos teniendo un riego automatizado en la zona. El área del parque estaremos poniendo con áreas de pórfido e integrando lo que son los pasos peatonales. Dado que se piensa primero en el peatón, se le preguntó al director si se respetarían los retornos vehiculares de la zona para evitar congestionamientos y nos dijo que se dejarían las rampas para que pudieran en algún momento circular los automóviles. Como te comentaba, aquí se le da prioridad al peatón. Van a hacer, se van a dejar las rampas respectivas para que pudieran ingresar los vehículos. Pero más bien a quien se les está respetando es a los peatones. O sea, el peatón va en la cúspide de la pirámide. Sí hay posibilidad de hacer los retornos, pero las cadenas de movilidad, como ahorita caminaremos el parque, indican claramente la procedencia de que el peatón va en la cima de la pirámide. La obra lleva un avance aproximado del 25%. Esto genera una congruencia con los tiempos de entrega y los avances que por el momento llevamos. Estamos comentando que tengo cuatro meses para realizar la obra, por eso estamos viendo la cantidad de personal y de maquinaria que se tiene. Se tiene mucha gente aquí trabajando porque es improrrogable el tiempo. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.